Es un dispositivo que armamos a modo de campaña para los trabajadores. Esta campaña se va a transformar en un programa, veníamos ya pensándolo hace un tiempo y la pandemia hizo que tengamos que retrasar el inicio y el comienzo de esta acción. Obviamente es una acción conjunta de varias secretarías, incluye la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Políticas de Cuidado. Y lo que hacemos puntualmente en estos puntos es controles metabólicos, principalmente de los trabajadores, donde se les realiza control de presión arterial, control de glucemia, control de oximetría y también se les realizan algunas mediciones, mediciones de peso, altura y junto con eso otorgar algunos parámetros que son, si bien son orientativos o son estimados, por ahí pueden darnos un panorama un poco más claro de cada una de esas personas que se realizan el control, de estos trabajadores y trabajadoras que se realizan el control sobre, por ejemplo, cómo está su metabolismo basal, sobre qué porcentaje, por ejemplo, de su cuerpo corresponde a una masa grasa, corresponde a masa muscular corporal. Con ese detalle entregamos obviamente una ficha que se la damos al trabajador y a la trabajadora como para que pueda hacer su concurrencia al médico, obviamente con preguntas de rigor. El inicio de la campaña está pensado en principio por el mes de octubre, la intención es continuarlo en el tiempo, generar un vínculo de ida y vuelta también de comunicación con los trabajadores, donde podamos llevar adelante también algunas recomendaciones de hábitos de vida saludable.